Hola, ¿te pasa que terminaste tu entrega, hiciste los PDFs a la vez y decís ¡Wow! ¡Está maravillosa! Y de repente te acercás, te acercás, te acercás y empiezan a aparecer problemas como estos. No, esto está mal. Te vas a ver tu archivo de AutoCAD a ver si efectivamente está mal y tu archivo de AutoCAD está perfecto. Entonces, ¿por qué pasa esto? Veamos este sector. ¿Impreso? Se ve así. ¡Qué raro esto de las líneas acá! Esa línea ahí no existía. Ahí yo tenía un circulito y acá tengo una rayita. ¿Se me rompió el PDF? Sí, profe. A mí me pasa siempre eso. No me anda mi PDF. No, no es que no te ande. Es que lo tenés mal configurado. Es una boludez y mucha gente sufre de esto y no sabe ya cómo hacerlo. Y es una pavada. Fíjate. Cuando vos vas a generar tu PDF, está yo, por ejemplo, voy a imprimir esta hoja. Voy a plot. Elijo la que sea, en este caso, el AutoCAD PDF High Quality o la que vos quieras. Pero siempre, siempre, siempre te tenés que fijar en las opciones del PDF. Porque en las opciones de PDF es en donde se configura la calidad. Y vos tenés muy mal configurada la calidad de tus vectores. Entonces, venís acá a PDF Options y fijate que la calidad de vector está en 400. 400 para el vector es muy poco, pero muy poco. Fíjate, yo la voy a poner, en este caso, en 2400. Le doy OK. Me pregunta si quiero aplicar estos cambios para siempre o no. En este caso le voy a decir que es nada más que para esto, porque lo único que modificaba fue eso. Le doy OK. Le doy OK. Y este vamos a guardarlo como AutoCAD 2400. Le doy grabar. Y cuando voy a ver mi PDF, resulta que ya no tengo ese problema. Ya todo se ha solucionado. Donde tengo el circulito, tengo el circulito y demás. En este, ahí no tenía absolutamente nada. Fíjate en este. ¿Ves cómo se ve perfecto? Vamos a ver otra parte. Porque, por ejemplo, acá. A ver qué pasa acá en el balcón. Esto se ve todo muy bien. Hay un ligero desfasaje, ves, entre este círculo y esta línea. Pero es muy ligero. Ya desde acá no se nota y nadie se va a acercar más que esto. En este. El desfasaje ese es bestial. Fíjate cómo el hatch se escapa. Fíjate cómo esta línea se mete ahí. Cosa que en este no pasa. Es decir, hay un mínimo minimísimo. Y pesará mucho más uno que el otro. Fíjate. El PDF con errores, 111 kilobytes. El PDF a 2400 píxeles por pulgada, 148 kilobytes. ¿Vale la pena? Absolutamente vale la pena. Inclusive, si vos querés, lo podés poner con mayor calidad todavía. Entonces vamos a archivo, imprimir. Y en el PDF Options le voy a poner 4800, el doble. Le doy OK y esta vez le voy a pedir que me lo guarde. Entonces selecciono el de abajo y acá vengo al fondo y le pongo AutoCAD PDF 4800 DPI. Le doy OK, lo imprimo y a este vamos a llamarlo AutoCAD 4800. Y el resultado es este. Vamos a ver cómo está esto. Esto ya está muchísimo mejor, pero muchísimo mejor. Acá es mucho menos lo que se ve. Antes se veía un poquito más. Así era a 2400, así es a 4800. Obviamente es menos. Y el tamaño del archivo no ha crecido tanto. Apenas un 50% del original. Ahora, ¿qué pasa cuando vos usás otros? Por ejemplo, el PDF Creator o el Adobe PDF y demás. Todos tienen esta configuración de lo vectorial. Si yo voy a Archivo, Imprimir. Y acá elijo... Fíjate que ahí quedó el AutoCAD PDF 4800, ¿no? Que es el que hicimos recién. Pero yo de acá elijo este, el DWG to PDF. Y voy a PDF Options. Veo lo mismo. Este valor lo llevo a 2400, 4800, lo que vos quieras. Vamos a ver ahora qué pasa si imprimidos en Adobe PDF. Yo no tengo el PDF Creator, pero vas a ver que es lo mismo. Voy a Plot. Voy a Adobe PDF. Le doy OK. Y a este vamos a llamarlo AutoCAD Adobe PDF. Le doy Guardar. Y el resultado de este, fíjense que no es mejor que lo que veníamos usando antes. El High Quality Print o el driver que viene con el AutoCAD es mucho mejor. Mirá lo que es esto. O esto de acá no se ve con la misma precisión que se veía acá, por ejemplo. O inclusive en este. Definitivamente no. Lo que necesitamos entonces es aumentar la calidad del driver de Adobe PDF. Pero querés que te diga la verdad, no te conviene. No te conviene. Simplemente te hice esta muestra para mostrarte que con el Adobe PDF, el CAD no sale tan bien como con el driver nativo de PDF con el que viene el AutoCAD. Así que yo te recomiendo que nunca imprimas con el Adobe PDF en AutoCAD. E imprimas siempre con el DWG tu PDF o con el AutoCAD High Quality Print, lo que sea. Son todos el mismo. Pero configurándole estos valores como te mostré hoy. Nada más, te dejo el botón de suscripción de este lado y un par de videos de este otro lado para hacer que tu entrega no fracase en el último momento, como es en este caso, como esto que te mostré hoy. Chau. Nos vemos. Chau, Wilson. Chau, profe. Por lo menos en este me dejaste hablar algo.